Hola noches chicos, mi nombre es Marley y me encuentro en el Teatro Cucaramácara. Estoy en el taller de actuación. Hoy estamos ensayando la obra de teatro que se llama El hombre que se convirtió en perro y estamos buscando la forma como hacerlo y trabajar las emociones. La siguiente historia vamos a contarla así. Había una vez. Así no comienza. Era hace una vez, en un lugar muy lejano. Así tampoco comienza. Así como lo las contaron a nosotros esta tarde. Básicamente es una crítica a la sociedad sobre lo difícil que es encontrar un trabajo que te dé suficiente dinero en el que tú no te esfuerces de más. Se trata sobre un hombre que tiene que mantenerse a sí mismo y a su esposa y tiene que buscar un trabajo. Y cuando va a una fábrica, el único trabajo que hay es pretender ser un perro. En este taller de actuación en el Teatro Cucaramácara estamos aprendiendo a cómo transmitir emociones con nuestro cuerpo, estamos aprendiendo a modular la voz, estamos aprendiendo la respiración diafragmática para poder llegar a un volumen más alto, estamos aprendiendo las diferentes emociones y la dicción y el vocabulario. Los elementos que nosotros utilizamos, las cosas que utilizamos para decorar nuestros personajes, le llamamos utilería. Ya pueden ser panderos, pelucas, vestimentas que caracterizan al personaje. En primer lugar, lo que nosotros empezamos a hacer antes de actuar o a lo que sea que vamos a hacer, calentamos nuestro cuerpo. Es muy importante que el actor caliente su cuerpo. También las vocales, tenemos que articular bien las palabras, tenemos que practicar eso. Gracias a todos ustedes por escucharnos, vernos, a todos los televidentes que se tomaron el tiempo para ver cómo nosotros desarrollamos esta obra. ¡Adiós!